El profesor Roger de la Torre nos va a hacer su comentario sobre la ponencia de Barreto. ¿Y quién habla de los recursos naturales? Conocí al profesor de la Cátedra de Geografía de la Universidad Marta Abreu o de la Universidad Central de Las Villas en Santa Clara, Antonio Núñez Jiménez en los años 50, a finales de los años 50. Publicó un libro muy importante en el año 1960 sobre un libro de geografía de Cuba. Y empujó a la Universidad Marta Abreu, la Universidad Central que se fundó en el año 52. No voy a hablar del capitán Antonio Núñez Jiménez. Ya tendríamos que hablar de la batalla de Santa Clara. Y el comandante de la columna, Ciro Redondo, Ernesto Guevara. Núñez Jiménez no estuvo en el escambray con Guevara, no estuvo con Camilo Cienfuegos, no estuvo con Favre Chemón o con Elos Gutiérrez Menoyo. Pero después de 1959, quizás por su labor durante la batalla de Santa Clara y su... Conexión con la geografía que conocía de Santa Clara y su... La Loma del Capiro, por ejemplo, en la batalla de Santa Clara fue decisiva y quizás por eso el general lo convirtió en capitán. Pero es interesante que la visión de Núñez Jiménez es muy importante en Cuba. Sobre todo su legado, su legado como en la Academia de Ciencias de Cuba, su legado también en INRA, la Reforma Agraria. Y voy a ser breve para poder debatir sobre la política de Cuba. Coincido mucho con los pronunciamientos de Josiel Marrero, que por cierto, Núñez Jiménez invitó a Levi Marrero a muchas conferencias en la Universidad Marta Abreu en Santa Clara. Entonces voy a ser breve porque necesitamos un debate sobre lo que está sucediendo en Cuba. Es importante los problemas ambientales que existen en Cuba. Coincido con muchas de las ideas de Josiel Marrero y le sugiero que lea a Odel Cepero, que presentó aquí en ASCII sobre el problema de la polución en la bahía de Nipe. Y cómo la compañía Chariot de Canadá ha creado un desastre en la bahía de Nipe. Eso se ha proyectado a través de satélites con infrared y él estudió a través de los años cómo la bahía de Nipe, el problema ambiental de la bahía de Nipe. También he hablado con diplomáticos que conocen la labor de la Fundación Niña Jiménez, sobre todo europeos, y me han dicho que están haciendo un buen trabajo. Que ahora se están interesando sobre cómo está la bahía de La Habana, cómo está la bahía de Cienfuegos y todos los problemas ambientales. Así que voy a ser breve para poder tener un debate y es un privilegio estar con estos hermanos que nos visitan de Cuba aquí en Miami. Gracias. Gracias.